Tres personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en la vía que comunica el corregimiento El Llanito con Barranca Bermeja, cuando se movilizaban en un vehículo y al esquivar un hueco perdieron el control de la vía. Informan a la Guardia de Tránsito de un accidente que ocurre en la recta cerca, llegando a la represa. Las unidades al llegar al lugar encuentran un vehículo, al parecer que el conductor perdió el control del mismo y cayó en una parte fangosa donde hay una bufalera. En el vehículo al parecer iban cuatro personas, las cuales resultaron lesionadas y fueron trasladadas al centro asistencial. Estas personas fueron trasladadas hacia una clínica de Barranca Bermeja, donde recibieron atención médica. Las autoridades de tránsito aseguran que aún siguen investigando las causas que originaron este hecho. El llamado que quiero hacerle a todos los usuarios de la vía es al respeto a las normas, al respeto hacia los demás ciudadanos, en el entendido en que a veces nosotros no omitimos un pare, hacemos un giro indebido y esto conlleva muchas veces a que nos accidentemos o accidentemos a otra persona. Para esta última semana de fin de año, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores movilizarse con precaución por las vías y acatar las normas para evitar accidentes. Gracias por ver el video.